Este video tiene spoilers del manga 1072 Se confirma que esta preciosura que está aquí al lado de Rob Luchy, Stussy, es un clon Es el clon de la supuesta esposa de Barba Blanca, Backings Y esto me hace pensar algo, y es que probablemente Edward Weevil es un clon de Barba Blanca No sería un clon tan perfecto como los serafines, porque este no tiene la sangre verde para usar la gura gura Pero hay algo que me hace pensar que en cuanto a lo físico sí Y es que el mismo Kizaru dice que la fuerza física de Edward Weevil es como la fuerza física de Barba Blanca joven A pesar de que no se dice, hay un 99% de posibilidad de que este tipo sea más fuerte que cualquier primer comandante de Junko Con algunas excepciones De su fuerza ya sabemos que es top actualmente en One Piece, es uno de los personajes más fuertes físicamente Porque tiene la fuerza de Barba Blanca joven Si este cabrón tiene un buen dominio de Haki, va a ser un gran aliado o un gran enemigo para los Muigwaras Y ahora mismo estamos en el morado hablando del capítulo 1072 que ya salió por completo